Con la presencia del presidente de Alianza Petrolera, cuerpo técnico del equipo profesional, equipo coordinador de las fuerzas básicas, el arquero José Luis Chunga y el representante de la empresa Bios Sin Gas, se cumplió el lanzamiento de la alianza Bios Sin Gas. Hemos realizado el lanzamiento de nuestro festival, el festival de los niños, el festival de la alianza y hemos organizado conjuntamente con Bios Sin Gas esta presentación. Bios Sin Gas es una empresa de una iniciativa de jóvenes barranqueños que han emprendido un tema de bioseguridad, un tema bioenergético y un tema que quieren desarrollar en la región, por tal razón. Este evento que se cumplirá en el mes de noviembre y diciembre busca reunir por primera vez a las más importantes escuelas de formación deportiva desde los más chicos hasta los más adolescentes. Bios Sin Gas es un proyecto de cuatro jóvenes emprendedores, además de mí, somos otros tres compañeros socios que se llaman Marco Bustamante, Jovan Torres y Jarol Álvarez y mi persona Edgar García. Somos cuatro jóvenes que empezamos aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, somos oriundos de acá de la ciudad de Barranca Bermeja, que en una noche, hablando, decidimos aplicar al fondo emprender con nuestra idea, nuestro proyecto. Alianza le abre la oportunidad para que más empresas se vinculen con este proyecto donde está involucrada la niñez. Bueno, es un evento maravilloso donde debemos aprovechar estos espacios para la recreación de cada uno de estos chicos, para su formación y la madurez en esta carrera como futbolista y como personas. Actualmente Alianza cuenta con la Academia de Fútbol, espacio donde niños y jóvenes representan a Barranca Bermeja en torneos locales y nacionales.